Vale, vale, vamos, que se me llena la... Que se quito, ¿o? Camusa, ¿acabaste hoy? Bueno, fíjate si está feo. Impresionante. ¿El chileno qué pasó? ¿Qué querés? Que quedes preocupada. ¿Te preocupada? ¿Me podés dejar? Dame un respiro vos, me estás asfixiando, dale. ¿Qué pasa? ¿Estás asfixiando? ¿Cómo te vas celosa de ahí?